Te queremos preguntar si hay unas informaciones de tu tía Concha, no sé si te quieres puntualizar algo. ¿Hay informaciones de que había tenido una recaída de salud? No sé si es cierto, una falacia, si tú quieres decir algo o simplemente no quieres hablar del tema, te respetaremos y lo entenderemos. Mira, yo el otro día vi la tele y vi como en un programa que estaban dando esto y había alguien en la puerta de la residencia. Me asusté y llamé inmediatamente, como hago siempre. Una mera falacia. Entonces yo no sé de dónde salen. No sé si a veces, no quiero pensar mal, por supuesto, porque sé que todos la adoráis y tal, pero a veces pienso que en algunos programas andáis cortos de... No, no andáis, perdón. Andan cortos de tal y bueno, se ponen a cubrir... O sea, no sé. La cuestión, yo la fui a ver el domingo pasado, no, el anterior. Y fui además con un compañero del teatro español, el peluquero, que le hizo una ilusión enorme, estuvimos paseando por el jardín, hablando de mil cosas, se estuvo probando ropa, tal. Me pidió que le consiguieran entrar para ir a ver el Rey León. Hablo con ella, o sea, se enseñó el móvil la cantidad de llamadas y luego de repente pones la tele y ves esto y te asustas, claro, porque es una persona mayor y de repente dices, bueno, a lo mejor de un momento a otro ha cambiado algo y yo no me he enterado. Pero yo a día de hoy, en este momento, o sea, no tengo nada... Todo en orden. Sí, todo en orden, dentro de lo que es y que a veces tiene que ir al hospital a hacerse alguna prueba. Carmen Sevilla también nos ha dejado. Ya, bueno, 92 años. Una grande también como tú, como tu clientela. Sí, una inmensa a la que yo creo que adoramos todos, que la quiere todo el mundo. No es tan grande como tú, tío. Son, pues eso, míticas casi, ¿no? O sea, son cultura de nuestro país.